Culinariamente, El Salvador siempre se ha puesto retos en las recetas. El Polideportivo de Lourdes fue el escenario donde se realizó el Festival de la Sopa de Patas. Este día hemos inaugurado el Festival de la Sopa de Patas, que es una tradición en el municipio de Colón. Data de los años 60, según nos comentan las familias acá de este lugar, que es una tradición que han venido desarrollando, pero que se fortalece en los años 80. Un momento para promocionar las habilidades de las personas. Es algo que nosotros habíamos soñado mucho tiempo, el cual pues ahora vamos a comenzar. Y conocer más acerca de la Prodicía Comanjar. La preparación de la Sopa de Patas consiste en hueso, la pata, pata de los animales, ¿verdad? La res, las patas, el hueso de patas y tripa y verduras. Con imágenes de Ronnie Rivera, Alejandra de Velo Noticias, 4 Visión.